Siempre que tengamos una multiplicación igual a cero, indica que al menos uno de estos factores es igual a cero. Por eso igualamos a cero cada uno separado con este O. Ahora este otro. No olvides que se puede hacer esto solo porque está cero acá, pero si fuera otro número, tendríamos que desarrollar esto multiplicando y otro procedimiento. Ahora por acá. Más cuatro, como se va a trasladar, cambia de signo. Acá era más cuatro, en el otro lado va a ser ahora menos cuatro. Justo así. Similar por acá, menos dos pasa como más dos, o sea solo dos. Dos respuestas. Gracias. 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 Gracias.